¡Suscríbete al canal! Le damos ahora sí a mis compañeros, a Mira Zapata, buenas noches y bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenas noches. José Cuello, buenas noches. ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal Amira? Aquí estamos. ¿Estás dispuestos a compartir 60 minutos con toda la información? Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Entre los invitados que tenemos, pero primero, ¿en qué vamos a estar hablando el día de hoy? Lo que está pasando en Santa Cruz, lo que pasó en Santa Cruz. Seguramente vamos a estar tocando algunos temas. Sí, unos temas muy candentes, donde de pronto los periodistas forman parte de las agresiones, muchas cosas que por ahí no se entienden, la gente por ahí no la puede entender bien, y por ahí podemos explicar algo de eso. Ahora, lo que me parece a mí es que son manutones de abogado, ¿no? Nosotros vamos a decir, no, la culpa la tuvo Malnati, la culpa la tuvo TN, la culpa la tuvo... Pero bueno, seguramente vamos a estar dialogando un poquito acá con la gente, con los invitados del día de hoy, vamos a estar a ver qué piensan ellos, porque pueden estar a lo mejor de parte del kirchnerismo, pero también a lo mejor que les haya parecido mal estas excusas de Cristina Fernández de Kirchner con respecto al periodismo. Seguramente vamos a estar hablando y tocando todos los temas el día de hoy acá en Libre Opinión. Volvemos al ámbito local, los invitados del día de hoy, vamos. Los invitados, tenemos a Misael Pajón, él es del Partido Popular, también Víctor Salazar de Escuelas de Oficio, de José C. Paz, y los corro un poco del ámbito de... Sí, pero vamos a tener un invitado el día de hoy que fue candidato a presidente. Sí, como usted lo está escuchando, candidato a presidente en la República Argentina. Después la campaña no la quiso seguir porque se dio cuenta que a lo mejor no era lo de él, pero sí estuvo en boca de todos, ¿cómo? ¿Cómo quién, José? ¿Le puedo decir? Sí, ¿cómo no? ¿Empieza con R? Zapata presidente. Ahí está. Zapata presidente, porque seguramente usted lo ha visto en varios medios nacionales, como que Zapata presidente se le presentaba en la República Argentina. Me pareció bien, lo vamos a estar hablando con él, que después se haya bajado, porque se dio cuenta que a lo mejor la política no era lo de él, o no, era otra cosa. Bueno, lo vamos a estar hablando con él acá en Libre Opinión. ¿Quién más? Tenemos también, bueno, justamente a Misael Arjón Pajón, del Partido Popular, que nos va a visitar, así que podremos charlar con ellos tranquilamente. Bueno, comenzamos Libre Opinión del día de hoy y de esta manera, vamos. Misael Arjón Pajón Bueno, muy bien, comenzamos Libre Opinión del día de hoy. En este caso estamos con el señor Víctor Salazar, de la Escuela de Oficios de José C. Paz, y aparte de distintos temas que está manejando en ese distrito paseño. Víctor, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, y sin duda un lugar, un privilegio, de las escuelas de formación de oficios, porque son varias escuelas, no solamente la de Alén y Pueyrredón, que todos conocen, a cinco cuadras de la estación de José C. Paz, sino también otras en varios periféricos. Uno de los primeros, ¿no?, que estuvo en esa escuela en su momento, a lo mejor la vio crecer de a poco. No, no, el primero, vamos a ser honestos y claros. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que decimos el primero, no se van a nocar el intendente. No, 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 porque esto fue una idea común con el señor intendente, que visualizó. A ver, ¿no será que él visualizó todo y lo llamó a usted para hacer la escuela? Es que ya nos conocíamos, ya nos conocíamos, porque él enviaba a sus hijos a una escuela que yo era director. Yo no quiero que te quede sin trabajo, Víctor. No, 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 el intendente es una persona, sin duda, sin duda, que me la transmitió. Vio como cambió de opinión. No, 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 libre opinión, libre opinión, si no estaríamos fallando el nombre del programa. Pero es una idea donde justamente nuestro intendente que vio que venían difíciles años, como después vinieron, año 2001, 2002, 2003, y que era necesario darles una capacitación, un plus, un agregado a aquellos que egresaban de la escuela secundaria. Por eso pensó en inglés, portugués e informática, eso fue creciendo. Hoy estamos enseñando nueve idiomas, agregamos ahora el idioma ruso. Ahora, a partir del día 11 de mayo, tenemos un nuevo idioma que vamos a enseñar, entre los nueve idiomas que ya estamos enseñando, que es el idioma ruso, más de 45 oficios y todo lo que tiene que ver con informática. Víctor, dentro de esos 45 oficios, ¿cómo es el sistema y cómo sale el que egresa de esto? Si ya sale directamente con un título, por así decirlo, avalado por... Muy buena pregunta. ¿Cómo es? Es un certificado oficial. Desde el primer día hemos querido hacer una escuela oficial. De hecho, ya no es una, son tres escuelas. Uno es el Centro de Formación Profesional número 402, que depende de la Dirección General de Escuelas, enseñanza oficial, estatal, se le brinda un certificado de absoluta validez nacional. Luego tenemos un servicio que es de gestión privada, un DIPREGEP 7323, por tanto también oficial, pero de gestión privada, y una batería inmensa de cursos extracurriculares, porque extracurriculares, porque no están en la nómina de cursos de la Dirección General de Escuelas. Pero todos ellos egresan con una certificación, con una sólida formación, pensemos que ya tenemos 17 años y medio de trayectoria, por tanto una gran práctica. Formación profesional, formación en oficios, rápida inserción laboral, una gran oportunidad para todos. ¿Es necesario tener el título secundario? No, formación profesional justamente a partir de los 16 años, edad mínima, o cumpliendo 16 años, sin título secundario. Este es el valor que tiene justamente la formación profesional, que hoy sí tiene como un nuevo cariz de importancia, pero que ya Mayloberto Ischi, como buen conductor que es y como buen estadista que es, lo vio muchísimo antes, ayer en el año 1998, siendo concejal. A ver, los hago un poquito del tema de la educación y lo llevo a lo que fue en los últimos días, las últimas semanas, con el tema de los floteos de las ambulancias, de los patrulleros en José C. Paz. O sea, fue un fusible que saltó en su primer momento cuando después se empezaron a dar cuenta de que no solamente en José C. Paz, sino había como 20 municipios, entre ellos, entre ellos el primo del presidente de la Nación, Vicente López, donde decía, gestiono el nombre de Macri, ¿no? Sí, acá hay una realidad. A ver, Mayloberto Ischi acaba de regresar hace un mes aproximadamente de China. Pensemos que está siendo un nuevo polo productivo, un nuevo centro industrial que José C. Paz no tenía. Por otra parte, ¿qué se va a instalar ahí? Se va a instalar una empresa china de fabricación de automóviles y ómnibus eléctricos. Es fácil de imaginar entonces que las automotrices no están nada contentas ni felices, aparte de eléctricos, con lo cual estamos hablando de que todas las multinacionales que tienen que ver con combustibles tampoco estarán nada contentas. Por un lado es eso. Segundo, como dijo nuestro intendente muy bien, ¿qué es un intendente? Y siempre digo, es que él administra con la gente. Esa es la gestión. La gestión es administrar con la gente y por otra parte conducir. Acá que tenemos gestión, conducción, pero por otro lado, por esto, él está administrando los escasísimos fondos que tiene nuestro municipio. Ojalá que la provincia bajara los fondos como corresponde. De esa manera seguramente no pondría tanto intendencia a Mario Ishii, pero el que está al frente, conduce, gestiona y administra es Mario Alberto Ishii. Justamente, eso es justicia que esté allí. Víctor, me quedo con eso que usted dijo que va a traer justamente al distrito. ¿Cómo lo recibió el Consejo Deliberante? ¿Tuvo mayoría? Sí, sí, excelente, excelente. Yo creo que por otra parte traer primero trabajo a más de 300 personas en una primera etapa. No es tampoco la única de las empresas. Pensemos que reitero, cuando se divide General Sarmiento, allá en 1995, en José C. Paz no recibió nada. Ni siquiera un cementerio donde caernos muertos, decía Mario Ishii. Por eso se construyó, entre otros, el hospital odontológico, oftalmológico, las escuelas, la universidad, con fondos propios municipales. Y entre ellos ahora tenemos que un parque industrial que no teníamos en José C. Paz. Entonces, esta es una de las primeras empresas, por supuesto, que fue celebrado por el Consejo Deliberante. Mario Ishii recibió un nombramiento ya por la alcaldía de Miami, allá hace bastantes. Estuvimos, recuerdas, que también vinimos acá y expresamos que tuvo un doctorado. Exacto, pero la pregunta es, ¿por qué Ishii no otro intendente? Bueno, porque primero Salazar trabaja en el municipio de José C. Paz, vamos a ser muy honestos. Yo trabajo para la Sela University de los Estados Unidos, igual que para otra universidad en California, la Leiton University de California. Por ende, consideré oportuno, no solamente porque Mario Ishii, por las 300 obras que ha realizado y llevado a cabo, por conociendo su profunda capacidad de gobierno, y como reitero y como dije recién, de haber recibido un distrito donde no había nada y donde era inviable, y donde Eduardo Dualde le dijo, mira, me parece Mario que te tenés que bajar, volvamos de nuevo, barajemos de nuevo, y en vez de ser tres distritos en el exgeneral Sarmiento, hagamos dos. Desde eso, es muy digno el doctorado honoris causa en administración y gestión. Pero mañana, esto es una novedad, día 26 de abril va a recibir también el título de mediador de la paz. Mario Alberto Ishii va a recibir el título de mediador de la paz. ¿Por qué Mario Ishii en el Centro Municipal de Estudios, a Leni Puerredón, a las 19 horas, en el marco de las cuartas jornadas de bioética por la institución internacional que maneja Alejandro de Alessandro, que es Acción por la Paz. Acción por la Paz le va a vender un nuevo título a nuestro intendente municipal. Víctor, lo llevo en este caso a ver, ¿no le parece raro que en Distrito Paseño haya existido la fábrica, para los que tienen un poco de memoria, la fábrica de Carlos, fábrica de autopartes, hay muchas cosas. Y ahora, si la idea es armar una fábrica de vehículos eléctricos, ¿esto va a ser montado, armado, todo en José C. Paz? ¿Y se sabe el lugar? Sí, sí, ya se está haciendo. O sea, es simplemente recorrer el distrito de José C. Paz y es muy digno hacerlo y aparte muy satisfaciente poder observar cómo ya las máquinas están preparando el campo que va a ser justamente el parque industrial. Es en el fondo de José C. Paz. Es en el fondo de José C. Paz. Pero justamente le va a dar una gran vida porque una serie de vías de acceso a ese lugar, donde hoy por ahí es periférico, se va a transformar en un límite con Moreno. En el límite con Moreno. Pero esa sería una de las pocas y de las mínimas ideas que puedo expresar. Digamos, de aquí a dos meses seguramente va a haber una catarata de nuevas ideas con nuevas propuestas que están viniendo, que no las puedo expresar todavía, sino que las deberá expresar el propio intendente. ¿La mayoría son de China? La mayoría son de China. Hay alguna también nacional que, por cierto, al ver que José C. Paz tiene un nuevo crecimiento, intenta también establecerse en este distrito que era el más postergado, el más empobrecido. A ver, este viaje a China y en algún lugar ha tejido un montón de lazos de que no solamente el tema eléctrico, de vehículos eléctricos, sino también de distintas cosas para hacer, podría llamarse. Sí, tal cual, pero no solamente ahora Mario Alberto Isi estará viajando seguramente a finales de mayo o principios de junio también a los Estados Unidos nuevamente como órgano de consulta. Aparte, ha sido invitado por la SELA University para poder disertar entre más de 60 embajadores en las Naciones Unidas, no en el hall central de las Naciones Unidas, sino en las Naciones Unidas, en una oficina para 60 países de países en desarrollo, donde va a hablar de educación y desarrollo local. Fijémonos, nuestro Intendente Municipal de José C. Paz hablando de desarrollo local y educación, a 60 embajadores de países en desarrollo. Víctor, me quedé pensando acerca de esta inversión que viene con nuevas tecnologías, ¿cómo va a ser el proceso de capacitación para las personas que supongo que serán de José C. Paz, que van a comenzar a trabajar, y si vienen desde China gente a capacitarlos? Bueno, quien tiene mayor información y más fehaciente es justamente el jefe de gabinete, Gastón Yañez, el doctor Gastón Yañez, que podría explicar con mayor detalle. Entonces, sí voy a recoger lo que es la capacitación, sin duda, por eso tenemos Mario Abertuici, fue pionero en la formación profesional. Hoy la formación profesional tiene un nivel aceptable en la provincia de Buenos Aires, pero Mario fue pionero en esto. Entonces, justamente, tenemos ya el training necesario para poder llegar a implementar. De hecho, ya tenemos un contacto con un profesor que va a ser de lengua china, o sea, vamos a enseñar chino a partir del mes de agosto en el Centro Municipal de Estudios, como para también darle otra herramienta adicional, y tenemos toda la práctica y todo el cuerpo docente más que competente para poder capacitar a este personal, cuya garantía puedo decir que va a ser no solamente de José C. Paz, sino fundamentalmente de la región. A ver, Víctor, lo último. Bueno, toda aquella persona que se quiere anotar en alguno de los idiomas que ustedes brindan en la universidad. Sí, en el Centro Municipal de Estudios, en el Centro Municipal de Estudios. No en la UMPAS, que está al lado, somos vecinos, trabajamos mancomunadamente. Bueno, lo que tenemos ahora, porque ya todos los cursos empezaron, estamos en abril, es solamente ruso, pero a partir del mes de junio, de aquí a un mes van a poder acercarse nuevamente a Lenny Puerredón, o si no, a ver a Bartok y Croacia, en barrio Bucetich, también para anotarse, no solamente en los idiomas, sino también en los cursos. Estén atentos, pueden empezar ahora idioma ruso, o también tenemos el curso que empieza en mayo de informática para personas mayores y adultos. Así que, bueno, no perder esta oportunidad. Sí, yo también me decía. Chino, a partir de agosto, pero las inscripciones van a ser a partir del mes de junio. Así que todos bienvenidos. Que va a ser uno de los idiomas más hablados del mundo, ¿no? Del futuro, exacto. Sin lugar a dudas. Más que el inglés. O sea, es un idioma hablado por 1.100 millones de habitantes, pero por otro lado, bueno, es el idioma... Hoy vemos un chino, digamos, a la vuelta de la esquina. Por ende, bueno, es una buena posibilidad que no solamente en el Centro Municipal de Estudios se enseñen 9 idiomas, vamos a tener 10 idiomas. Pero en José C. Paz están desembarcando. Están desembarcando, pero ya en lo que es industria y desarrollo local. ¿Va a aprender inglés chino? Sí, ¿no? Yo intenté aprender chino en su momento, no es un idioma fácil, pero ya me anoté en ruso, porque yo quiero ir al Mundial de Rusia, sin lugar a dudas, así que están todos invitados, los que están atrás de cámara también a aprender ruso. No debe ser del distrito de José C. Paz nada más para inscribirse, ¿no? No, claro, son escuelas oficiales, así que bienvenido de cualquier distrito. De hecho, tenemos gente que viene hasta de Capital Federal, por ejemplo, a aprender alemán, uno de los idiomas o lengua de señas con certificación oficial. Víctor Salazar, muchísimas gracias por esta visita acá a Libre Opinión, un gusto de tenerlo acá. Y nuestros saludos y la invitación, por supuesto, como siempre hacemos para el Intendente José Paz, Mario Alberto Dicci, que hasta ahora no hemos contado con esa visita acá a Libre Opinión. Vamos a intentar que mañana cuando reciba el título le voy a recordar que esté por aquí por Libre Opinión. Aguérdese, Libre Opinión, la voz de los protagonistas. Y él es un protagonista indudable y negable. Hasta que yo no lo vea sentado acá. Bueno, acepto el desafío y el guante. Un gusto, un gusto, Daniel. Muchísimas gracias. Víctor Salazar de la Escuela de Oficio, ¿no? De las escuelas de oficio. De las escuelas de oficio del partido de José Paz. Una pausa, la primera información o en el programa y ya retornamos. No se vayan. ¡Gracias! 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 Es esta herramienta electoral y hoy la tenemos a disposición y estamos armando en toda la provincia de Buenos Aires! Entonces el espacio político es el Partido Popular, pero usted está trabajando en el distrito de José Paz. Soy del distrito de José Paz y colaborando en el armado en la primera sesión electoral. Muy bien. ¿Y cómo ven los vecinos esta nueva propuesta? Muy interesante, está muy entusiasmado porque por primera vez, esto es toda una revolución para nosotros, armamos nosotros la lista, nadie nos digita a los candidatos. Bien. Es más, vamos a decidir nosotros en conjunto, toda la sección electoral que renueva a senadores provinciales, quiénes van a ser nuestros candidatos. ¿Y cómo viene conformado ahora? ¿Ya tienen algo, algún borrador? ¿Se puede decir algo? No porque sería prematuro, estamos conversando porque hay algunas cosas que hay que definir con los candidatos a senadores por la sección electoral nuestra, ¿no? Bien. Estamos hablando. Pero en cada distrito van a armar los vecinos del distrito que siguen incorporando el Partido Popular. Claro. Van a decidir los vecinos de cada distrito. Bueno, ¿y allí con qué se encuentran? Cuando salen a la calle, José Paz o en algunos otros lugares, ¿cuáles son las primeras cosas que el vecino, por así decirlo, les pregunta? ¿Les habla de su pasado? ¿Les habla del futuro? No, nosotros les hablamos de lo que pretendemos hacer ahora y por qué, ¿no? Porque la gente está un poquito enojada con la dirigencia. Es más con la política, en definitiva. Le han hecho creer a algunos sectores que la política es lo peor que hay y no es así. Es la herramienta que nos permite a nosotros buscar el bienestar de un pueblo, de una nación, de una provincia. Y yo creo que es lo mejor. Que la hayan manejado mal determinados dirigentes, este es otro tema. Pero para nosotros la política es la mejor herramienta la que nos va a permitir desarrollarnos en el futuro, ¿no? Misael, ahora lo dejo un segundo y voy a hablar con Domingo porque, a ver si, Domingo, si coincidimos en esta propuesta que está diciendo la gente, que está como un poco enojada la gente con la política. ¿Esto es así? ¿Usted lo ve desde su espacio del Partido Justicialista? Sí, yo pienso que la gente tiene derecho a estar enojada con los políticos, no con la política. Nosotros venimos trabajando muy fuerte junto al compañero Andrés Poyi. La semana pasada hicimos un plenario acá en San Miguel, donde hubo casi 200 compañeros que tuvieron la oportunidad de expresarse. Y seguimos trabajando totalmente convencidos que en el caso del peronismo, el peronismo tiene una distancia superior y superadora al Partido Justicialista, que es el movimiento peronista. En esa tarea nos estamos abocados nosotros, que es la reconstrucción del movimiento peronista. Contamos con la participación y la presencia en ese proyecto del compañero Andrés Poyi, que es un compañero de ese peronismo de ayer, de hoy y de siempre, que fue jefe de la JP o era el conductor de la JP en los años 70. El día viernes vamos a hacer un encuentro en el Centro de Panaderos de Marlo, con la proyección del próximo plenario que va a ser el movimiento peronista en la localidad de Marcos Paz, el día 7 de mayo. Y demostrándole a la gente que si bien hay algunos políticos que los han defraudado, nosotros no estamos en ese camino. Siempre damos la cara, siempre conversamos con los compañeros. Creo que es la necesidad de juntarnos todos y posiblemente también tenga la intención esa de que con el compañero compartimos el plenario la semana pasada y hoy estamos juntos acá sentados. Bueno, es una muy buena iniciativa en estos tiempos. Yo soy un convencido que esta es una responsabilidad de todos y no de unos pocos. Y creo que hay que dejar de lado ese interés por el protagonismo de un sector. Creo que la Argentina nos necesita a todos, la situación nos necesita a todos. Creo que los argentinos están esperando un gesto de grandeza de los dirigentes políticos para volver a confiar en la política. Domingo, ¿qué fue lo mejor de este encuentro que tuvieron hace poco? ¿Qué es lo que me destacaría como hecho central de lo que sucedió allí? Mire, yo creo que lo que hay que destacar es que los compañeros se movilizaron por su propia responsabilidad, que se pudieron expresar una gran vocación de participación. Encontramos en los compañeros que estuvieron presentes, todos tuvieron la necesidad de contar qué es lo que pasaba en sus distritos. Estuvo presente Merlo, estuvo presente José C. Paz, estuvo presente San Miguel, estuvo presente Malvinas, estuvo presente Morón, Moreno. Y la verdad que ver que esos compañeros que hoy no encuentran en el Partido Justicialista un canal de expresión hayan encontrado en este tipo de plenarios que organizamos desde el movimiento peronista, encuentren una llegada a sus inquietudes, un lugar donde poder expresarse, nos llena de satisfacción. Misael, ahora le pregunto a usted, ¿usted cree que dentro de estas reuniones que están teniendo, de esta puesta en común de ideas, puede surgir algo mucho más fuerte de lo que la gente común puede vislumbrar? No, sin ninguna duda. Nosotros tenemos los mismos objetivos y como bien expresaba él, estamos hablando del mismo idioma. Bueno, habrá que pulir algunos detalles nada más, pero acá con los muchachos que creo que el domingo vamos a tener un encuentro, parece que van a ser un locro en José C. Paz, en un espacio que nosotros tenemos y vamos a seguir puliendo porque en San Miguel seguramente los muchachos están más o menos organizados y son los que van a organizar este espacio acá en San Miguel, yo estoy convencido. Bueno, y ahora una pregunta a los dos. ¿Cómo es el detrás de escena de producir este encuentro, de convocar, de llamar al diálogo, de decir, bueno, como decía recién, en bajarte del protagonismo, te necesitamos? ¿Cómo lo organizan todo esto? Bueno, nosotros lo hacemos no sólo con una actitud de oratoria o una preocupación, sino lo hacemos con una ocupación y un hecho concreto. Junto al compañero Javier Vidal, que es de San Miguel, venimos trabajando también en este camino y hemos convenido junto al compañero Escipión del sindicato de vigiladores un trabajo en común. El domingo vamos a participar de ese encuentro que se va a hacer en la casa del compañero Pajón, que ha tenido la gentileza de poner a disposición de los compañeros, que vamos a festejar en ese lugar el día del trabajador de vigilancia, pero también el día del trabajador en general, que se conmemora al otro día. Así que creo que esa es la mejor muestra que podemos dar, de caminar de la mano juntos sin la pretensión de un protagonismo único, sino con la necesidad de crear algo que genere un aporte a la política y un aporte a la Argentina. Me parece, para ir terminando, que esto es un ejemplo para los jóvenes más que nada. No digo para los políticos ya de años, pero digo para los jóvenes que recién comienzan, por ahí la situación del país, la ven un poco caótica, y esto sería una buena manera de empezar a dejar los protagonismos principales y a tratar de pensar en nuestra Argentina. Quiero agradecerles por haber estado aquí en Libro Opinión. Pasó con nosotros Domingo Lipo, él es de la Secretaría de Tránsito y Ordenamiento, también urbano de Merlo, pero bueno, está como recién decías en el Partido Justicialista, y también a Misael Arón Pajón del Partido Popular, que nos contó un poco su historia, sus proyectos y las ganas de trabajar en conjunto. Así que muchísimas gracias a ambos por estar aquí presentes hoy. No, al contrario, somos agradecidos eternos nosotros por la posibilidad que nos dan de expresarnos. Bueno, muy bien. Ahora hacemos una pequeña pausa y regresamos luego con más invitados en Libro Opinión, la voz de los protagonistas. No se vayan. Telerred Tri. 50 megas más TV HD más 3.000 minutos libres en llamadas locales. Pedilos llamando al 0810-810-222-53. Telerred. Más conectados. Telerred Tri. 50 megas más TV 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 más La Voz de los Protagonistas 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 Entonces yo te cuento Que escribí un libro En el 1970 Donde pongo que La trayectoria Del cantor en el nivel popular Es muy parecida a la del boceador Y al jugador de fútbol ¿Por qué? El boceador es un pe peleador De la calle ¿Quién lo llevó a un gimnasio? ¿Quién lo puso en dos? Las premiares semifondo pelea de fondo y hasta quien lo llevó a pelear por el título y el jugador de fútbol es un producto del potrero y a Rodolfo Zapata quien lo llevó a todo eso y a todo eso te digo el jugador de fútbol a quien lo llevó a la quinta división de un club o lo pasaron a la tercera, a la primera y después al seleccionado y el maestro de mi vida fue mi papá el gran referente, ¿no? mi papá me formó, acá lo tenés guitarrero acá en su juventud al otro lado a ver allá, allá en aquella cámara así que yo siempre estuve al lado de la da la vuelta ya en sus añitos ya de edad, da la vuelta así que yo siempre estuve de la mano de él al lado de la guitarra yo soy de Nueva Pompeya y este en la formación yo les digo que pienso mi papá era de Entre Ríos de La Paz mi mamá es de Villalberto y Tucumán tuve una hermana Nibia y mi papá que lavaba una pieza y que era dormitorio y comedor a los seis años entré en la escuela primaria mi primera maestra del primer diferido fue Norma Beatriz Piedrini primero superior Cridia Pérez González segundo grado Teresa Mere de PIT tercer grado María Luisa Martini cuarto y quinto grado Adolfo Cor sexto grado Luis Alberto son los maestros queridos que me enseñaron a leer y a escribir y nombrándolos le estoy rindiendo homenaje a la escuela y en los tiempos míos no había paro de maestros no había no había problema que existe ahora ¿le escribiste a esos maestros a los que te enseñaron a leer a escribirlo? lo hicieron todo pero le escribiste algo en alguna canción seguramente lo está llevando y lo está nombrando ¿no? es muy profundo lo que hablar de los maestros es muy profundo este porque por esas cosas de la vida yo hice formé lugar todo gané dinero el maestro está peleando con su sueldo un sueldo chico un sueldo para vivir es verdad a ver y eso lastima ¿cómo? te voy a llevar un poquito vamos a ir encaminando para Zapata Presidente ¿por qué dijiste? ¿por qué dejaste Zapata Presidente? dos bellas redondezas inspiraron a este poeta que formó para las damas el partido Zapateta Zapatista en México los hombres Zapatista en las mujeres salió así ahora llegaste un momento que dijiste abandono la política no quiero ser más presidente y me dedico a la música la gente se divertía yo la estrené en el 2012 en el Teatro Astro hubo muchas temporadas en el Astro yo recuerdo de ir con él y presentarlo y todo García me dio la sorpresa y me dijo mira leí el libro lo estrenamos dentro de 10 días en el Astro y se gira por 3 años recorriendo todo el país así que fue un presidente querido amado que repartió sonrisas la gente con el Zapata presidente se reía y eso la risa es importante en la vida ¿cómo empezás a las tablas grandes a las grandes marquesinas al gran éxito a la gorda ¿dónde empieza a hacerse famoso Rodolfo Zapata en estar en un teatro en Capital donde venía de tocar la guitarra de aprender de un padre que le había enseñado ¿de dónde cuál fue? de donde había cualquier lugar para la guitarra y me metía yo ¿ahí quisiste vos? sí, sí entonces después se van sucediendo hechos con un poco de suerte el gran salto digo yo no por eso te pregunto porque mi papá cuando terminó la primaria me hizo entrar en el Conservatorio Nacional y ahí estudié Folclor y Danza con el maestro Antonio Ricardo Barceló estudié Guitarra Clásica con el maestro Florencio Buruco Teatro en el Teatro Infantil Juancho y dibujo con el maestro Juan Oliva esos cuatro estudios me acompañaron toda la vida entonces en el año 1944 fue mi prueba de fuego esa gran anécdota a ver mi viejo me cuidaba me enseñaba mira me enseñaba yo repetía con un loro los versos y después me iba puliendo las manos las pausas y en el enero de 1944 se hizo en Lunapar el gran festival a beneficio de la víctima del terremoto de San Juan mi viejo me vestió de ganchito y me llevó en Lunapar lleno no cabía un alfiler y él tenía el carnet de Argentores porque era un bohemio que escribía para teatros y con ese carnet entramos con ese carnet mi viejo era ligero se dirigió a los organizadores los felicitó y les dijo sería linda la presentación de un chico en el escenario para que sea un mensaje para los chicos de San Juan y le gustó de hola ligero estaba preparado todo entonces le dijeron pero sabe que pasa señor son todas primeras figuras todas las primeras figuras están esta noche acá en Lunapar tendría que ser muy rápido porque no hay tiempo el locutor habla de los chicos de San Juan entra su hijo hace con la cabeza así y se va él me había enseñado de que si yo entraba al escenario pidía micrófono entonces me recibieron bien con aplausos con sonrisas y yo le digo señor no me puede poner micrófono por favor chau listo empezó Zapata la gente aplaudía y me tuvieron que poner micrófono y él me enseñó unos versos San Juan San Juan la del Gran Sarmiento argentino de estos tiempos si ustedes dieron la mano a todos los extranjeros que consideran hermanos cómo olvidar a los nuestros estamos todos de pie para levantar tu rancho reconstruir tus viñedos alzarte otra vez San Juan San Juan la del Gran Sarmiento y ahí explotó y ahí explotó Lunapar los primeros aplausos fueron en la escuela primaria acá fue vacío mi viejo esa noche yo siempre digo ganó por locado porque eran todas las felicitaciones para él ya va sumando ¿cómo? y este de una productora llaman al conservatorio pidiendo diez parejas para la película Vidalita con Mirta Legrán la protagonista Mirta Legrán el eco estaba no sé Juanes Menta María Gadeo Oscar Valichelli ¿qué edad tenía Rodolfo Gusey? ahí te cuento ahí te cuento eso fue en el año 49 yo tenía 17 años estábamos ensayando las parejas todo ahí entra el director Luis Alasqui me ve zapatear y me separa del grupo ¿qué pasó? me dice venga zapatear pidió unas gotas para mí iguales a las de Mirta porque Mirta tenía que hacer un zapateo de gaucho entonces claro venía la toma venía de la cabeza de ella venía bajando bajando la chaqueta el chiripá y a toda pantalla aparecía el zapateo o sea que yo le doblé los pies entonces la película la vi 20 veces y cuando llegaba ese momento que tenía sentado al lado mío yo le decía esos pies son míos son míos y ahí a mí mismo Oscar Valichelli le decía a mi papá entonces Zapata estamos preparando una comedia con Olinda Bozán Francisco Álvarez para estrenar en el Teatro Estal de la calle Corrientes hay un papelito justo Zapata para su pibe porque es un peoncito que le gusta zapatear le gusta decir versos cantar ¿por qué no lo trae mañana y le toman una prueba? entonces vamos al otro día yo hago lo que me pidieron y ya iban apuntando lo que se podía hacer con el pioncito así que en el año 49 fue mi debut pues de profesional en el Teatro para el Teatro Austral y después de ese gran debut ¿cómo se llegó al éxito de La Gorda que está grabado en varios idiomas? después viene antes viene este un poeta Rolando Lucio Morales me da un verso que viene justo para mí ¿sabes? porque yo bailaba todas las danzas y este verso y el malambo era monótono zapateado el bailarín ¡bueno! y yo siempre había pensado en un malambo cantado y este venía al pelo ¿viste? y quedó ya se escucha un repique de espuera en la noche cargada de estrellas y en el alma florece el suspiro que ilumina una hoja de huellas malambeando un soñar de esperanza voy siguiendo los ojos de ella malambeando un soñar de esperanza voy siguiendo los ojos de ella claro yo lo hacía y gustaba a todos los públicos ¿sabes? entonces me animé y fui a ver a los andaredos que estaban en Radio los martes y viernes a las 23 tenían el mejor horario lo dirigía a Pedrito Cladera era un conjunto de San Rafael Mendoza y les pasé el malambo y les gustó y lo estrenaron en Radio Espléndice y en 1955 lo grabaron para el sello de un fue la primera vez que se le dio mi nombre en la etiqueta de un disco los andariegos malambo de la noche letra Rolando Lucio Morales música Rodolfo Zapata bueno este era novedad era algo distinto así que lo grabó enseguida Antonio Tormo lo grabaron este los trovadores del norte lo grabó este cachupirado en solo de guitarra este lo grabó Horacio Guaraní con la orquesta de José Cali ese día yo fui a la grabación ¿no? y este me gustó una canción que cantó y que grabó también hoy es tu cumpleaños mamita linda hoy es tu cumpleaños quiero cantarte me la aprendí se la cantaba mi mamá y ahí cambió mi vida ¿por qué? porque el público quería conocerme personalmente era tanta manija del malambo una noche después vino la gorda que vamos a entrar con la gorda ahora ¿no? pero y se gira de 90 pueblos en 30 días tres pueblos por noche lugares cerca uno del otro ¿no? por ejemplo era Valentina Alcina Avellaneda Lanús Escobar Campana Zárate ahora imagínate lo que fue el volco en todo sentido porque ya con eso ya me compré auto ya me compré la casa donde vivimos ahora en el dellavista ¿entendés? y después viene la gorda para para un poquito a ver antes de contar la gorda ¿cuántas? ¿ensayás mucho por día vos? ¿o no? ya la tenés clara la guitarra ¿no? no, no, no es al revés tiene una constancia yo aprendí de la vida yo aprendí de la vida de la vida entonces me gustó siempre el boxeo yo iba a Luna Park cuando hacían la fiesta los textiles los metalúrgicos los canillitas y siempre quería hablar conmigo Tito Leituri porque me gustó el boxeo siempre y me decía el boxeador realmente descansado Zapata porque el boxeador es un producto del hambre claro entonces se entrena y pelea y deja todo por el boxeo después gana Guita y se olvidó entonces se olvidó así que yo hoy es el día todo, todo porque yo aprendo la vida yo es un ensayo mío desde 19 a 21 todos los días todos los días todos los días no hay un día que falta pasan los años los dedos se endurecen claro pero acá no pasa eso sí, sí, bueno pero tenés que estar encima de la profesión seguro yo me miro al espejo todas las mañanas y luego te digo Zapata tenés que ensayar porque Zapata te dio todo a vos y si no ensayás sos un boludo ¿está? es cuidar la profesión más claro imposible claro, claro es cuidar la profesión así que por eso te digo ahora y eso de estar de estar a ver Rolo entrenando un equipo de fútbol en África en Bonsuana Guillermo en Los Ángeles pero estás continuamente comunicado con ellos todos los días sí, pero yo te digo una cosa este yo aprendí de mi papá ¿quién me formó a mí? mi papá ¿quién le pateaba al Rolo de chiquito ¿quién lo llevó a Huracán? vos en la quinta en la cuarta en la tercera y asomaba a un gran arquero un gran arquero pero tuvo rostura de ligamento cruzado y para el arquero es una lesión muy grave ¿y a Guillermo? a Guillermo lo mismo Guillermo cantaba conmigo estuvo me enteré estuvo ayer está filmando con Mariano Martínez está radicado en Los Ángeles en Los Ángeles correcto eso es toda otra historia de vida porque había un programa en Canal 13 Clave de Sol y me dice papá a mí me gustaría estar ahí la guitarra no le entraba mucho viste hablé del Clave de Sol y entró el Clave de Sol después lo pasaron a Amando T2 otra telenovela Tango una producción en colaboración con España y me dice un día papá me dijeron que Hollywood se es el mundo de las estrellas día y noche yo quisiera decir entonces hay tres palabras que a mí no me gustan si yo hubiera si yo hubiera me suena fracaso el hijo no te puedo decir de mañana si yo hubiera ido anda y se fue el pasaporte era para el turismo no era para trabajo este el inglés que lo había aprendido allá no corría entonces sin decirme nada a mí hablando siempre si todo está fenómeno papá todo fenómeno estaba de la vacuja en casa nos levantaban un tenedor y después lo pasaron a mozo y con otro argentino compraron un restaurante chiquito que le pusieron el nombre de sur como el tango y empezaron a crecer empezaron a crecer y este y bonseñor de esto estoy hablando de 20 años atrás iba un señor todas las noches a cenar y veía el movimiento de Guillermo con la gente cómo atendía la gente cómo se movía dentro de un restaurante chiquito entonces un día le dijo mira Guillermo ese señor que tengo la visión es el socio tuyo y tiene ganas de regresar a la Argentina preguntarle cuánta guita quiere el otro agarró viaje enseguida el socio y es su actual socio que es un socio inglés no no es el que vuelve para acá entonces lo nombraron socio propietario compraron un local de al lado compraron otro local de al lado tiraron todo abajo e hicieron el mejor restaurante de Hollywood a ver este hoy en día Guillermo maneja 100 personas y como va toda gente fue Estarone Madonna Al Pacino ¿entendés? tiene la conexión y hoy es el día que hace Jingles que firma películas allá habla perfectamente el inglés así que es un sueño a ver tenemos que nombrar también a Flavia y a Dorita porque si no después de mañana San Miguel es chico viste el rolo primero de mayo el rolo pasó después de ahí se arregló para ir a Sudáfrica después nació Dorita el rolo nació en 1966 el 59 Dorita nació Guillermo y nació Flavia ahora lo importante de mis hijos te digo son buenas personas eso vale a ver vos nombraste a tu papá cuando los comienzos de Rodolfo Zapata pero ahora me parece que hay que nombrar a Martín que es la que la que agarró la aposta la que agarró la aposta y así como su padre lo acompañó a él él también además de acompañar a sus hijos me acompaña a mí porque yo estoy en el mundo de los medios también porque lo acompañé a él 52 años de matrimonio a ver ahí está a ver ahí está la abuela Martita ahí está Marta le mandamos un beso grande bueno es una historia hermosa porque ya cuando nos casamos tenía 20 años y yo 23 ahora tiene 72 y yo voy a cumplir 85 en unos días en unos días en unos días a ver a ver ¿cómo pasa? ¿de dónde sale la idea de la gorda? la idea de la gorda ¿cómo nació? es una vecina ah ahí estamos que decía me llamo Blanquita y peso 130 kilos me llamo Blanquita y peso 130 kilos y claro y eso a mí me quedó y estaba tomando un café con leche agarré una servilleta y empecé a escribir señores yo soy muy flaco pero de corazón tierno y tengo una novia gorda para pasar me salió la letra en 10 minutos en 10 minutos voy a trabajar el troneo el troneo era un colmado que estaba en la calle Corrientes llegando a Florida la figura principal era Luisito Rey que fue el papá de Luis Miguel y estaban los chachareros entonces eran tres secciones un artista escucha músico otro lee y yo había llevado una partitura de un tema español Muñeira que era imitación a la gaita golpearon la puerta cabeza dice que estás tocando Zapata de una muñeira tocada fue a buscar la guitarra se la pasé y ahí nació una amistad y guitareábamos juntos con Luisito Rey él y yo y cuentos anécdotas todo yo aproveché el momento y le digo Ernesto hice una chacarera la letra para una chacarera la gorda me dice ¿y eso qué es? le vi la letra y se reía y me dice ¿tiene música? le digo no dice bueno mira yo le voy a poner música estamos grabando con los chachaleros y este estamos buscando repertorio y se las voy a cantar a mis compañeros ¿cómo nace? ¿cómo es la la gorda? ahora te voy a hacer a ver claro este y no te prometo nada porque nosotros estamos en la línea tradicional y esto de tradicional no tiene nada pero ¿sabes qué pasa Zapata? ninguna gordita se le hizo una canción ahí en la clave y la grabaron y eso fue un éxito nacional se vendió todo y las radios de todo el país decían se ha escuchado por los chachaleros la chacarera la gorda de cabeza y zapata cantaron los chachaleros la chacarera la gorda de cabeza y zapata todos sabían que era cabeza nadie sabía que era zapata entonces voy a me encuentro con un amigo Luis Rodríguez Armesto que era el auditor que estaba con Miguelito Franco en un alto león y me dice Zapata ven y acompañame vamos caminando que voy a una grabadora a la CBS Colombia y fuimos nos sentamos y aparece el maestro Waldo Lurrio joven alto un talento mundial porque orquestaba para una sinfónica de 80 músicos con eso te quiero significar que conmigo no hay nada que y al maestro le dice maestro le presento a mi amigo Rodríguez Zapata y me mira y me dice no será el de la gorda le digo si maestro venga venga cuénteme de su vida le conté mi papá de la escuela primaria le conté de Malambo la noche y dice ah Malambo la noche y usted que hizo la música y en la gorda la letra usted es letra y música me dice toca algún instrumento le digo maestro yo estoy trabajando en el balneero musical hago siete sesiones por día con la guitarra me dice bueno fue a buscar una guitarra me dice y el repertorio le digo alegre me dice como la gorda le digo si maestro y ahí empezó ahí empezó señores yo soy maestro cabezaco pero de corazón tierno y tengo una novia gorda para pasar el hielmo pesa 130 kilos es como un lechon entero que no importa que sea gorda si para correr no la quiero de la espalda parece un horno y de un bus tiene la forma calienta cuando hace frío y en verano me da sombra aro aro que lindo que está lloviendo dijo una gordita rubia se puso culo para arriba para juntar agua de lluvia que lástima che compadre la chacarera se acaba y entre panadas y vino se viene la madrugada entonces grabó y me dice y otra que puede ser de otro lado faltan los aplausos detrás de cámara también por supuesto ahí está y le digo puedo hacer una canción para una perrita para una perrita dice que lindo y me vino al pero porque me dice yo tengo una perrita salchicha y yo le digo y esta canción es para una perrita salchicha tengo una hermosa perrita ella vale lo que pesa es de una raza muy fina salchicha bien larga y gruesa mi vecina la Juanita se lo pasa todo el día con mi salchicha en la mano suspirando de alegría cuando la Juana se baña mi perra siempre la bicha y tiene que terminar bañándome la salchicha pero de hoy en adelante no se las prestó ni un día porque se está acostumbrando muy mal la salchicha mía y estos son algunos de los grandes éxitos de Rodolfo Zapata mi querido abuelo con quien tuve el honor hoy gracias a Canal Provincial de tenerlo y poder entrevistarlo y bueno me emociono pero les agradecemos no sé José vale vale te doy la última sí pero ¿se puede pedir? no déjamela dale bueno entonces para la anteúltima la anteúltima la anteúltima para para yo te pido la anteúltima y vos después cerrás el programa bueno no vamos a trabajar y no vamos a trabajar el clásico es un señor que yo le había él me evita esa le había pintado letreros yo le había pintado letreros y este y me encuentra en la calle y me dice Zapata no me encuentro nunca que tocaba la guitarra le cantabas qué éxito que tenés Zapata me regalé a la mañana porque vengo de la oficina vos conocés las oficinas mías vengo de allí abro una puerta un empleado los pesa arriba del escritorio otro empleado haciendo avioncitos con papel de diario otro empleado durmiendo y le dije ¿qué están haciendo señores? acá no trabaja nadie acá no trabaja nadie bueno chao Zapata me quedo acá no trabaja nadie no vamos a trabajar no vamos a trabajar no vamos a trabajar no vamos a trabajar domingo si no es día de trabajo es justo y obligado tener fe después de pasar no vamos a trabajar palma va no vamos a trabajar no vamos a trabajar salió y el pueblo la hizo besito enseguidita yo paso a hacer una canción del pueblo porque la cantaban los jubilados que protestaban frente al congreso de la nación y cambiaron la letra los miércoles miércoles y tenemos que sufrir con los 150 no podemos vivir no podemos vivir no podemos vivir el día de la primavera día del estudiante dos pibes decían ¡viva la primavera! no vamos a estudiar no vamos a estudiar la cancha de fútbol la cancha de fútbol lo vamos a reventar lo vamos a reventar lo vamos a reventar ese lo vamos a reventar llegó a los Estados Unidos ¿por qué? el canal de televisión Calton Network hizo un dibujito animado los dos perros tontos rumbo al mundial y en ese dibujito animado que recorrió todo el mundo había una caricatura de la hincha de Argentina lo vamos a reventar no vamos a trabajar después salieron las firmas comerciales por ejemplo el Reme Batone lunes y que linda se la vea martes otro producto miércoles otro producto los fideos matarazos jueves y que rinco los ravioles la revista gráfico sacó el diario del diario del mundial del diario del mundial así que es una canción que el año pasado yo la grabé para el Banco Francés la propaganda que tiene el Banco Francés entonces decirle bye 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 con B-B-U-B-A bueno ahora ya te digo esto esta a ver la gordita bueno tenés que cerrar el programa en voz si la gordita decían necesitábamos 20 gorditas y yo les digo que las espero para filmar la película de la gorda conmigo y al otro día la manzana del canal toda llena gordita 120 gorditas y me dice che que hacemos pedimos 10 20 y se dice escuchame como se llama la película la gorda como se llama la canción principal la gorda y tal arreglar la grita con ellas así que arreglaron con la 120 que se hagan todas y se tiene que ver y entonces me corrían y en los intervalos me decían a mí que cantara y este es un tema que yo estrené en el programa de Susana Jiménez por canal Ponce es una pareja que cumple las bodas de plata y él le dice 25 años de casado 25 años de amor sincero pero hay algo que quiero recordar y recordarlo no puedo no sé si fue en la cocina en el baño en un paseo no sé si te sonrojaste no sé si tuviste miedo 25 años de casado tenemos hijos vendrán los nietos pero hay algo que quiero recordar y recordarlo no puedo la toma de la mano y dice quiero recordar el día y el instante que te tiraste el primer pedo entonces yo termino de escribir la letra y voy al diccionario ventosidad es pedida por el vientre así que no era ninguna mala palabra entonces a partir de ese momento empecé a estudiar el pedo porque son dos segundos por reloj que unen al mundo entero se lo tiran en Europa se lo tiran en español se lo tiran en italiano el japonés el chino el alemán el ruso se lo tiran en el primer mundo la cuna del inglés pero el pedo no es inglés allá se tiran el pedo igual que todos los pedos después de Centroamérica lo mismo las provincias argentinas lo mismo que levanten la mano que nunca se tira un pedo está bien entonces lo que no no se piensa nunca la pareja que están de novios y él le dice que lindo perfume tenés querida qué marca es ella le dice la marca él se compra el perfume y ya se besan los dos con el mismo perfume y después sigue todo lo normal qué es lo normal lo normal es el casamiento el sexo el sexo es lo normal pero llega el día que ellos están con eso en la cabeza no se habló más de eso ella tiene ganas no le dice nada a él y se tira el primer pedo él la mira asombrado y le dice qué pedito lindo te tiraste mamita tirale otro para papito si tiene pétalos de rosa a partir de ese momento se empieza a tirar él porque él era respetuoso ¿sabes? iba al baño abría la canilla apretaba el botón y ahí se lo tiraba pero ya hay otra confianza si llega el momento que ella tiene ganas también se lo tira hay otra confianza y él le dice mi amor qué querido para mí que ocurre y todo está el baile donde hay un señor que tiene unos cuantos vinos encima y suena un tango y saca a una señora a bailar y antes de empezar a bailar le dice con el aliento vino al oído de la señora tengo un pedo bárbaro la señora le contesta la verdad caballero que no se nota dice todavía no me lo tiré así que está no canté al pedo ¿no? no canté al pedo yo quiero cerrar con esta mira a ver levanto mi copa y brindo por la familia por el hogar levanto mi copa y brindo por los amigos que ya no están levanto mi copa y brindo porque nos suena el amor y la paz levanto mi copa y brindo deseando a todos felicidad levanto mi copa y brindo deseando a todos felicidad a ver nunca lo hacemos esto muchas veces pero ¿qué le parece si le da un beso a su abuelita? así es obviamente a ver pasamos ahí me sumo a este festejo ahí el abuelo un gusto un gusto un gusto Rodolfo de haber tenido acá y seguramente si si va a faltar oportunidad para que va a volver y recordemos que el abuelo tiene su página web que es www.zapataylagorda.com.ar y su facebook Rodolfo Zapata donde tiene millones de seguidores aparte estoy difundiendo en los centros de jubilados en los festivales un nuevo un impersonal a los 84 se puede es un pensaje de vida yo lo mostré a los 84 se puede y ahora el 10 de mayo lo voy a cambiar a los 85 se puede que sean todos muy felices les deseo todo lo mejor un gusto un gusto y la amistad de siempre gracias un gusto que lujo nos estamos despidiendo porque nos gustaría se nos fue el tiempo queríamos ir llevándolo para llegar a los días de hoy pero bueno no pudimos pero sabemos un montón más de la vida de Rodolfo Zapata hay que ser que vuelva pero seguramente vamos a tener el contacto para que venga nuevamente acá señores este programa llegó a su fin hoy quisimos cambiar un poquito pero no tanto cambiar porque decíamos Zapata presidente o sea que no estamos muy alejados de la política de lo que se trata de la verdad había una conexión de humor de política nos encontramos por supuesto la próxima semana como siempre aquí Libre Opinión la voz de ellos los protagonistas que pasan por la señal provincial chau chicos nos vemos adiós chau chau chau